Andate in turn and fall and fall to the end of the... Tira, tira, tira. Aguanta mamá, aguanta mamá, aguanta mamá. Buena, sali. Mira por detrás. Marques, Miki. Marques, Miki. Marques, Miki, Marques. Miki la schiena, eh. Miki la schiena, eh. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡¿Heu pasado seguros?! ¡No embarques seguro! ¡Gracias! ¡La marca de Miqui Segués! ¡Segués! ¡Segués! ¡Gracias! ¡Suscríbete! F glutante ¡Mi aquello! ¡Cabez arriba, Chas y mirad todo! Liz, estás solo, no hay pérdida Chas referencia ¿eh? butрушi los metros 5 Thank you, stay, stay after ¡Gabri! 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 ¡Tira, dale, tira! Va, Nadir, hauries d'ajudar-nos. ¡Tira, dale, tira! ¡Tira, dale, tira! ¡Tira, dale, tira! ¡Aguanta, Aurelio! ¡Aguanta, Aurelio! ¡Presa, aurelio! ¡Presa, aurelio! ¡Presa, Marc! ¡Separen! ¡Presa, Aurelio! ¡Presa, Aurelio! ¡Aurelio! Por detrás de fibra... ... I solo el vai. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos!